¡Ey! ¿Qué? Hermoso, habría que vender a Danilo Y habría que vender a Company Y a Otamendi realmente también para Para esto, para conseguir Estos dos fitajes ¿No? Ahora mismo no tenemos presupuesto Así que no nos queda otra que esperar, ¿vale? Ahora mismo es esperar Y ver qué podemos hacer con No, no Y recibir ofertas, tío, recibir ofertas y vender Tenemos 15 millones para fitajes Que si ajustamos un poco con el presupuesto salarial Pues se nos quedaría Es bastante poco, porque esto tiene que ser mínimo 100.000 Se nos quedan unos 10 millones Unos 10 millones de presupuesto es lo que tenemos ahora mismo A los que habría que sumar unos 20 de Company Otros 20 de Otamendi 20 de Danilo Son cifras estimadas, la verdad No sé cuánto podremos sacar por esos jugadores Pero bueno, por ahí, por ahí yo creo que Andará la cosa Vamos a pedir 6.50 por este jugador 520 de mínimo A ver cuánto pagan Por Humphreys Grant Y vámonos al partido contra el Arsenal Es el primer partido de Premier de la temporada Y no es fácil No es fácil, nos ha tocado el Arsenal y fuera Empezamos con un partido complicado Habrá que ver qué podemos hacer en este Primer encuentro de Premier El calendario de hoy Es Arsenal, Huddersfield y por último Wolves Como veis ahí Y el grupo de Champions ya lo tenemos Es el Olympique de Lyon Creo que es el Shakhtar también, ¿verdad? Y el Hoffenheim es el cuarto equipo Que tenemos en el grupo de Champions Son los mismos que en la vida real, ya lo sabéis Y bueno No es un grupo demasiado difícil Creo que se podría pasar Y como primero, vaya Deberíamos pasar como primeros en este grupo Aunque ya sabéis que siempre fuera de casa Suele haber problemas Vamos al primer partido de Premier Oye, ¿por qué no? Bueno, nos enfrentamos al Arsenal Arsenal en Manchester City Vamos a ver qué nos depara El primer partido de esta Premier League Kevin De Bruyne Que marca el primero Vale Correcto Muy correcto ese gol Muy correcto ese gol De Kevin De Bruyne KDB Viene Meric Aubameyang Que empata el partido Ojo Que estamos uno a uno A ver si se anima a alguien Silva Bernardo Silva Sterling No Pues no se anima a nadie Pues empatea a uno No es el peor resultado Vale A ver Teniendo en cuenta que hemos empezado ganando Sí, pero Bueno, realmente tampoco No ha estado mal Vale, no ha estado mal Jugadores que dominarán el centro del campo en 2018 Y te ponen a Neymar Neymar Tienen como posición secundaria la de MCO Pero No sé Como posición principal debería tener la de extremo izquierdo No sé por qué sale ahí Oferta por Stones Mira, pues Stones es precisamente uno de los jugadores que no voy a vender A no ser A no ser que la oferta sea potente Porque Stones estamos hablando Uf No, es que Stones tiene 87 de potencial, eh Tiene un buen potencial No No voy a venderlo A Mendy sí A Mendy sí lo vamos a vender Ofrece 24.600 el Bayern de Múnich Voy a pedir 40 Y como mínimo vamos a pedir Yo creo Ofrece 27 Vamos a pedir 30 30 y medio Para que no sea 30 solo 30 y medio de mínimo Y 40 millones Pedimos por Benjamin Mendy Ya con esta venta Con esta venta realmente no No Iba a decir Podemos fichar un lateral Realmente no A ver como poder Podríamos por presupuesto Pero Para qué Teniendo a Danilo O para qué fichar un central Teniendo todavía a Kompany Y a Mendy Lativo 10 Que no se va Lativo 10 Sí, más o menos así la pronunciación Yo creo que no está No ha estado mal Bueno, pues eso Pues Que no se va Que no se va A este la vamos a aceptar La de 580 La otra ahora mismo está en 560 No sé a cuánto va a llegar Y aquí tenemos una oferta ahora Por Ilkay Gundogan Gundogan no es un jugador en venta Pero es un jugador que Se podría vender No es un jugador en venta Pero es un jugador que se podría vender Vale, porque Tiene 84 de media Y tiene 27 años No es un jugador joven Para tenerlo como suplente Se podría vender a Gundogan Y podría mostrar Un centrocampista Más joven que él Vale, un estilo Fedeval Verde Un estilo Phil Foden Que son los acompañantes De Gundogan Quizá un poco mejor Quizá un poco mejor Para mantener ahí El nivel un poco más alto Pero Pero más o menos Más o menos Más o menos por ahí Por el estilo Quizá 79 80 de media Se podría buscar algo Bueno, vamos a avanzar de momento A ver si llega algo Pues sí 45 millones 200 Paga el Arsenal Porque Ilkay Gundogan Voy a hacer una cosa Voy a guardar partida Y vamos a ver Si podemos sacar 50 No me parece una locura No me parece una locura Creo que se podrían sacar 50 millones por este jugador Yo creo que sí Yo creo que sí Han aceptado muy rápido Y han aceptado prácticamente La oferta La cantidad más alta Que he puesto Creo que se podrían sacar Perfectamente 50 millones Por este jugador Probemos Probemos a ver Que nos cuenta aquí Una Yemery Si yo te pongo aquí 50 Tú te asustas Y te vas O me aceptas Me aceptas Me aceptas 50 millones Por Ilkay Gundogan Ojo 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 Vale Sustituto de Gundogan He estado mirando Antes por aquí Y Tenemos a Rabiot Que acaba contrato Se podría fichar a Rabiot Que acaba contrato Ramsey También acaba contrato Con el Ramsey Bastante más Mayor 27 años ya Pero Rabiot Estaría bastante bien Andre Herrera Para una temporada Andre Herrera o Ramsey Sería para una temporada Más bien Pero están ahí Están ahí como opciones Kafforla Evidentemente no Koke Pues dentro de lo que cabe También podría entrar Pero ahí está la cosa Voy a buscar a Rabiot Creo que a Rabiot Lo tenemos en el modo carrera Trotamundos Vale Pero bueno Se podría fichar aquí también A pesar de que lo tengamos En el Trotamundos Voy a mirar Si lo tengo en más En más de un equipo En el Trotamundos Lo tengo seguro Eso lo sé Me gustaría comprobar Si lo tengo en alguno más Aparte del Trotamundos Vale Es lo que quiero comprobar En este momento Si tengo a Adrien Rabiot En algún otro equipo más Y no Solo lo tengo en el modo carrera Trotamundos Vale Pues Rabiot Se podría llegar a fichar aquí Se podría llegar a fichar aquí Lo vamos a meter En la centro de traspasos ¿Por qué Rabiot? Porque acaba contrato ¿Vale? La cosa de Rabiot Es porque acaba contrato No por otra cosa De hecho estos jugadores Que veis aquí Son todos que acaban contrato Bueno Rabiot está como opción Rabiot está como opción Y no hay que descartarlo Mira Tenemos aquí a Genduzzi ¿Qué potencial tiene Genduzzi? Bueno ¿Qué media? Potencial tiene toda una joven promesa Pero ¿Qué media tiene Genduzzi? Porque podría ser el sustituto Oye De la Premier Un jugador de la Premier Sí Podría encajar perfectamente ¿No? Podría encajar perfectamente Como opción Este jugador Genduzzi Vale Mateo Genduzzi 74 de media Quizá un poco flojo De inicio Pero tiene 87 de potencial Está bastante bien de potencial Genduzzi Lo vamos a meter En la centro de traspasos Por si acaso Vale Por si acaso Este nunca va a contrato Pero Pero es un joven jugador Que podría Que podría colar Gips White A ver Vamos a buscar A este jugador también Sobre todo la media Quiero saber 68 No Este Este de media Va bastante más flojo Tielemanx Tielemanx el problema Es que está cedido Pero Tielemanx Sería un jugador Bastante clave Zaniolo Por lo visto Se la está sacando De la Roma Zaniolo por lo visto Se la está sacando De la Roma Pero ¿Qué media tiene? Tiene 72 de media 89 de potencial Me he salido sin querer Zaniolo va muy bien De potencial Eh Un poco corto De media Pero lo voy a meter Lo voy a meter Porque me parece interesante Además es un jugador Que está destacando En este momento Eh Y aparece por aquí Que sí Que sí Que sí Que sí Un poco más avanzado Que sí Es un jugador Que puede encajar Perfectamente Pero está cedido Sigue cedido Mejor dicho Eh Algún jugador así Más Que podamos ver Eh Blas ¿Quién es Blas? No sé quién es Blas 76 de media Que está bastante mejor 86 de potencial Contactado por Crystal Palace Eh Ojo Ojo ese jugador Después tenemos por aquí Ricky Pubis Eh Marc Roca del español ¿Cuánto tiene tío? Porque Lo vi el otro día De potencial tiene 87 Marc Roca Vale Marc Roca es la opción Jugador del español Español Evidentemente Eh 77 de media 21 años Y 87 de potencial Marc Roca Es el jugador O Rabiot O Marc Roca Vale Yo creo que uno U otro Creo que son las dos mejores opciones Sin duda Lo digo en serio Creo que son las dos mejores opciones Por encaje y tal Jugador español Como Marc Roca Eh Medio centro defensivo Yo creo que Podría Podría colar con Guardiola Eh Bueno pues Pues ahí están las opciones Vamos a esperar A ver si vendemos a Gundogan Que parece que sí Hemos llegado a una cuarta En 50 millones Solo queda esperar A ver que me dicen El Bayern que no quiere pagar 40 millones por Mendy Pues no los pague Sabes Eh Seguro que hay algún equipo Dispuesto a pagar esos 40 millones Y nosotros que vamos a continuar Tenemos un partido contra el Huddersfield Y tenemos a Humphreys Grant Que no se va Que raro No me lo esperaba Grimshaw Oferta Acepto Y no se va a ir tampoco No se va a ir tampoco Pero bueno yo acepto Yo acepto Vale Ya después si el jugador no se va No es mi culpa Huddersfield en casa Segundo partido de Premier En principio no nos han colado Copa por aquí ni nada Si Pero todavía no Después del Wolves Después del Wolves Y nos ha tocado fuera La primera ronda de Copa Espérate que no nos eche Un equipo de tercera O cuarta inglesa Ojo al dato Ojo al dato Ojo a esa primera Eliminatoria de Copa Que podemos caer Contra un equipo de tercera O cuarta inglesa No lo descarto Yo no lo descarto Para nada Ha marcado a Werner El primero Kevin De Bruyne Que marca el segundo gol Del partido Y el segundo gol Suyo en liga De momento Pichichi del equipo Sterling que hace el tercero Sterling que hace el cuarto Empata Kevin De Bruyne Y ojo porque con este 4-0 5-0 company 5-0 company Que no se va del equipo Y encima coge Sale y marca goles Pues muy bien company Me parece maravilloso Vale pues 5-0 Goleamos a Eh Quieto tío Algún día pondré a Fede Valverde ¿Sabes? Me he dado cuenta antes De que tenía que ponerlo Y ahora iba a ponerlo Y se me ha olvidado La siguiente La siguiente será la buena Eh Lo prometo Gundogan vendido 50 millones Toma ya Eh Es una muy buena venta Vale Es una muy buena venta Es un suplente Tiene ya 27 años Es una buena venta Aquí vamos a pedir 10 millones Vamos a ver si pagan 9200 de mínimo Que es lo que pagaba el Bolonia Por Mangala Mangala que no se va tío Mangala Entiendo que no se vaya Los 60 de media Pero no entiendo Que no se vaya Mangala Eso sinceramente No lo entiendo Danilo 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 Hablemos 18 millones Vamos a pedir Eh Sube a 16 por lo menos Vale entre 16 y 18 Solo estoy pidiendo como mínimo 200.000 más de lo que pagan ahora Y con esto venderemos a Danilo Y ficharemos a Alexander Arno El jugador del Liverpool Lateral derecho Joven Que encajaría Encajaría muy bien En el puesto de suplente Mangala que se va O bueno O que aceptamos la oferta Pero habrá que esperar Si se va o no Dos mensajes Grimshaw Que no se va No me extraña No No me sorprende Gendusi Que tenemos ya aquí la media Aunque ya la sabíamos Tiene 74 Tenemos aquí a Danilo 18 millones Quiere pagar el Olympique de Marsella Vamos a guardar partida Porque yo creo que eso Puede llegar a 20 Y hombre No es lo mismo 20 Que 18 Son 2 millones más Y más ahora Que bueno Si me dices que es en el Madrid En el Madrid Ya veis que Normalmente no estamos negociando Estas ofertas Pero aquí Aquí todavía no vamos Tan sobrados De presupuestos No tenemos 1500 millones De presupuestos Así que si podemos sacar Dos millones más Pues los intentamos sacar Vamos a por Danilo Van a pagar seguramente Van a pagar seguramente 20 Y si no pues Voy a aceptar lo que ponga Pero yo creo que Por dos millones Mira pues por dos millones Pensaba yo que iba a aceptar Bueno 19 A 19 A 19 si No Si a 19 si Vale Pues un millón Pues un millón más De lo que pagaba el Marsella 19 millones Danilo Que en cuanto lo vendamos Ficharemos Alexander Arnold Vale Seguimos teniendo a Rabiot Bueno tenemos a Rabiot ahí preparado Tenemos también por ahí a Marc Roca Hay que estar atentos a Bueno de momento No llegan mensajes En principio Si algún equipo contacta Con estos jugadores Deberían avisarme No han avisado Así que entiendo que Ningún jugador ha sido contactado Por cierto Genduzzi Ha llegado al club hace poco Así que nada Y Zanielo tampoco Y Blas ha fichado Por el Crystal Palace Pues nada pues Mira Teníamos muchas opciones Al final O Rabiot O Marc Roca Hombre Creo que Creo que encaja más Con todo lo que estamos fichando Marc Roca Además vamos a fichar Hermoso también tío Yo creo que Marc Roca Puede ser una Una muy buena opción Otra opción Es fichar a los dos Si tenemos presupuesto Podríamos llegar a fichar a los dos Y quedarnos con Marc Roca O con Foden O Valverde O algo de reserva Y bueno pues Al final durante la temporada Hay lesiones Hay sanciones Hay cosas Así que Acabarían teniendo minutos Los cuatro Los cuatro suplentes En ese caso Vale Si yo creo que se podría fichar a los dos Es probable que fichemos a los dos A Rabiot Y a Marc Roca Vale Después Tema hermoso y Alexander Arnold Seguimos esperando Seguimos esperando las ventas Seguimos esperando Al menos a vender O a Company O a Otamendi Lo que no podemos hacer Es tener A la por Marquinhos Stones Y después tener A Company Otamendi Y Mario Hermoso Sería seis centrales ¿Dónde vamos con seis centrales? Es una locura Vamos contra el Wolves Vale Tenemos un partido de Premier Contra el Wolves Fuera de casa Y después tenemos La eliminatoria de Copa De la Carabao Cup Fuera de casa también Contra el Walsal Que no sé qué equipo es Pero es que es fuera de casa Nos puede echar Vamos con los suplentes ahora Y vamos a ir con los titulares A la Copa Por mucho que sea un equipo de mierda Es que no me fío nada Es que no me fío absolutamente nada Por cierto No sé por qué estoy aquí parado Si es que si hemos vendido A Gundogan Voy a fichar a Claro, claro, claro Si he vendido ya a Gundogan Vamos a fichar ya A Rabiot y al otro Bueno, a ver Primero Yo creo que primero Vamos a ir a por Market Roca Vale, porque es más barato Y después Si nos sobra presupuesto Ficharemos a Rabiot Tiene cláusula de 28 Pero yo creo que este jugador Por menos 28 Vaya He guardado, ¿vale? Está guardado Por si acaso Y este jugador Debería de Costarnos menos de 28 Bastante menos de 28 Vale A ver que Que se cuenta esto Tiene 12,5 de valor Voy a ofrecer 13 Así para empezar 13 18,600 Vale, evidentemente Menos de 28 Y aquí Bueno, pues hay que ir Hay que ir mirando Menos de 15 14,800 Perfecto 14,800 Es barato Bastante barato Mark Roca Guardo Por si acaso Nada, en paso No vamos a perder Tiempo guardando Me la voy a jugar Y tened claro Que me va a salir mal No, no va a salir mal Vamos a confiar En que sale bien Ocasional Me parece correcto 5 años También muy correcto Cláusula Tenía 28 Vamos a poner 30 Debería aceptar Sí Acepta una cláusula De 30 millones Y cobrar Y cobrar bastante más De lo que cobran En español Cosa que me esperaba Vamos a ponerle 50 Vale, me he pedido 62 Voy a poner 50 A ver 50 59 56 A ver si cuela 57 Vale, pues nos quedamos Con 57 Le hemos bajado 5.000 Que parece que no Pero es que los jugadores Cuando vienen a equipos Importantes Quieren Quieren cobrar Tío, quieren cobrar Bastante Pues Mark Roca Nuevo fichaje Para el equipo Vale, para el equipo suplente Bien Bien, es un fichaje Bastante bueno Me parece un fichaje bueno Y en cuanto vendamos A Company O a Otamendi Pues vendrá también Para acompañarnos Su compañero Mario Hermoso O sea, nos queda Un equipo suplente Ya bastante interesante Con Pickford Stones Robertson Rocafoude en Valverde Arriba Pepe Gabriel Jesús Márez Habría que sacar del equipo A Danilo Que parece que está casi hecho A Company Y hombre Se podría sacar a Márez No es imprescindible Pero se podría sacar Si llega una oferta por él La vamos a negociar Por supuesto Como con Gundogan No Gundogan Pues oye No era imprescindible sacarlo Pero lo hemos sacado Oye Pues lo hemos sacado Pues adiós Vamos contra Wolves Vale, vamos con los suplentes Va a ser el debut del equipo suplente Y a ver que tal Si, iba a decir que me había parecido Ver a Marroca con el pelo monado Si, si, si Tiene el pelo monado Se ha bugeado esto Esto está bugeadísimo Normalmente se bugea Griezmann Ahora parece que se bugea Marques Roca Espero que solo sea en la presentación Y que no esté toda la temporada así La verdad Lo agradecería Vamos contra Wolves En este partido de Premier Tercera jornada Gabriel Jesús Que marca el primer gol Del equipo suplente Vale, bien Equipo suplente Que no está cerrado Ni mucho menos El titular En principio sí Pero el equipo suplente No está cerrado Ni mucho menos Acaba de llegar Marroca Puede llegar Hermoso Incluso alguno más Gabriel Jesús Que ha marcado otro gol más Y 0-2 Oye, 0-2 Buena victoria Buena victoria, tío Muy buena victoria, 0-2 Con los suplentes Fuera de casa Oye, me convence bastante esta victoria Entrenamiento A ver, Sandler Te vamos a quitar Vamos a poner a Roca Y a Valverde A Valverde, tío Importante a Valverde Que no lo estábamos entrenando Vamos a darle un entrenamiento A Foden Para poner a Fede Valverde Y no sé si hay algún jugador más Diría que no hay ningún jugador más Así que Foden Se puede quedar con dos Vale Pues ahí que vayan subiendo De momento no hay nadie más Pero puede llegar Alexander Arnold Puede llegar Hermoso Ya lo sabéis Incluso puede llegar un atacante más En caso de que salga Mare Informe sobre Zaniolo Sobre Blas He encontrado cuánto podía en Italia Y Mangala vendido Vale, Mangala al Galatasaray Si le apetece irse Pues bien 8 millones que nos llevamos Y Mangala Que lo sacamos del equipo Que claro Hablaba antes de 6 centrales Pero Mangala también estaba ahí Habían sido 7 Llega el momento clave Acabamos de ganar fuera de casa Al Wolves Pero es que le tengo más miedo a este partido Que al Wolves Sinceramente Walsall Equipo de Os voy a confirmar si es cuarta O tercera división Voy a buscarlo El Walsall El Walsall Que juega en Tercera división Marca Ferrier Marca Ferrier Para el Walsall Gordon el segundo Vamos Vamos Claro Claro que sí Ferrier y Gordon No tienen ni siquiera foto en el FIFA Ferrier y Gordon Los dos goleadores No tienen ni siquiera foto en el FIFA Ferrier 64 de media 68 de potencial Gordon 62 de media 66 de potencial Ambos tienen 23 años Y ambos nos acaban de echar De la cara a la Ocup En primera ronda Es que Es que Es que lo había visto venir Es que lo había visto venir de lejos Es que Lo estaba viendo clarísimo Lo estaba viendo clarísimo Nos echa El Walsall De la cara a la Ocup En primera ronda Es que es lamentable tío Es que esto estaba fatal El factor casa llega ya A unos niveles Que esto no es normal tío Que es que no es normal esto hombre No es normal tío No es normal a los niveles Que llega ya El factor casa este Es que no es normal tío Para nada Para nada Para nada tío En fin Nos tenemos que comer el factor casa Ya lo sabéis Y bueno pues Nos ha echado El Walsall El Walsall Que no lo conoce ni Dios Nos ha echado El Walsall De tercera división Nos ha echado Con dos jugadores Que no llegan a 70 de media ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? No puedo hacer nada No puedo hacer nada tío Es el factor casa Ya está tío Esto es lo que pasa Cuando tienes la copa A partido único Cuando tienes la copa A partido único Y te toca jugar fuera Pues pueden pasar estas cosas En el FIFA Claro En fin Vamos a fichar Alexander Arnold Porque Hemos visto que Bueno que Danilo se ha ido Básicamente Danilo lo hemos vendido Por 19 millones ¿Cuánto nos costará Alexander Arnold? No nos va a costar 19 Ni de coña A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que se te está yendo la cabeza Si tienes de valor 17 Y te estoy ofreciendo 18 Vamos a ver Jürgen Klopp Vamos a ver EA Sports Porque vaya tela Primero me echas de la copa Y ahora me haces esto EA Sports ¿Qué haces? ¿A qué juegas? ¿A qué juega EA Sports? Si el valor del jugador Es 17 millones Y yo estoy ofreciendo 18 ¿Cómo que es insultante? ¿Cómo que es una pérdida de tiempo? Es que no tiene sentido Vamos a ver Si te estoy ofreciendo Más el valor real del jugador ¿Qué le pasa al juego? No sé No sé No sé No sé Es que Me rayo No sé Si tiene 17 de valor Y yo he ofrecido 18 ¿Por qué se pone así? Ni idea 20 32 Casi Casi ¿Sabes? 32 A ver A ver Jürgen Esto funciona Cuando yo subo Y tú bajas Pero si yo subo Y tú sigues pidiendo lo mismo Todo el tiempo No llegamos a ningún acuerdo Voy a salir ¿Vale? Voy a salir Porque Porque no Esto del tiempo No me va a servir de nada Lo único que nos va a hacer Es perder tiempo Vale Pues empezaremos ahora La negociación En 24.800.000 Y a partir de ahí Veremos cuánto pide Jurgen Klopp Lo de antes me parece ridículo Tío Si Es que he ofrecido 18 Y tiene 17 de valor Es que no No veo el problema No sé dónde está el problema Para que se rompa la negociación Así De primeras De primeras Como nuestra copa Que se ha roto de primeras También Si La copa Madre mía Es que en las copas Tío No se puede hacer nada En las copas A partido único Es que no puedes hacer nada Es que ¿Qué haces en una copa A partido único? Si te toca jugar fuera Si es que nos ha echado Un equipo de tercera división Que nos ha echado Un equipo de tercera Que el factor Que se ha llegado A unos niveles Ya increíbles Asombrosos Espectaculares En fin Vamos a ofrecer 28 28 400 Por ejemplo Voy a subir ya Un poco más Vale 28 400 Se acepta Y 28 400 Vamos a cerrar A Alexander Arnol Un poco inflado Pero vale Aquí dentro de Dentro de lo inflado Hay que tener en cuenta Que está inflado Porque viene de Liverpool Que es un rival directo Así que aquí Tiene sentido Que el jugador Este Un poco Inflado Es normal Que el jugador Nos cueste esto Vamos a negociar El acuerdo Y vamos a Pichar a Alexander Arnol Como lateral Derecho Suplente Bastante mejor Que Danilo Evidentemente Tiene la misma media Pero tiene 19 años Y tiene el mejor potencial De un lateral derecho En el juego ¿Rol de ocasión Alcuela? Uff Madre mía Maravilla Que maravilla Así se queja menos Le vamos a meter 5 años de contrato Me ha costado Me ha costado Casi 30 millones Así que yo que sé 40 de cláusula Yo creo que tiene que ir Correcto Deberías aceptarlo Vale Acepta 40 millones De cláusula Y tema sueldo Vamos a ponerle Un 50% más Lo que cobra Cobra 40 Un 50% más Son 20.000 más Es decir 60.000 Estás cobrando Un 50% más Vale No sé cuánto tenía que cobrar Pero parece que eso Pues era correcto Lo vamos a dejar por aquí Vale Sé que no hemos acabado El mercado hoy Pero bueno Estamos a día 30 Está prácticamente cerrado Nos queda a ver Si conseguimos vender Autamente Que tenemos ahí Esa oferta Si vendemos a Otamendi Pues en el siguiente episodio Ficharemos a Hermoso Y poco más Si vemos que nos sobra Presupuestos Que yo creo que sí Porque tenemos 36 millones Más lo que recibamos Otamendi Que serán unos 30 Son unos 60 millones 60 millones Yo creo que nos da Para fichar a Hermoso Y nos sobraría Para fichar después a Rabiot Así que nada Pues eso Si sobra el presupuesto Ficharemos a Rabiot Tenemos ahí el tema De Hermoso Si sale a Otamendi Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!